Muy buenas, estamos en la lección en la que realizaremos el boceto de nuestra criatura fantástica. Empecemos. Como ves, tengo el estudio previo en pequeño arriba a la izquierda para referenciarme a la hora de dibujar mi boceto definitivo. Si has realizado estudio previo, utiliza ese recurso y si no, te recomiendo que hagas una previa lluvia de ideas antes de comenzar un boceto desde cero para tener un diseño que realmente te guste. El pincel que voy a utilizar para dibujar el boceto es el 36 modificado. Como ves en esta imagen, te muestro las características del pincel que me aportan ese toque parecido al del lápiz. Si no te gusta este pincel, puedes crear los tuyos propios a partir de los básicos de Photoshop, comenzar uno desde cero o buscar uno por internet que te resulte interesante. Prueba tus alternativas. Creamos una nueva capa en la que dibujaremos la criatura marina que he propuesto. Dibuja tú tu propio personaje o realiza una criatura marina si te resulta más sencillo seguir pasos, lo que veas más cómodo para tu aprendizaje. Comenzamos por dibujar las formas globales de nuestra criatura. Empieza como si se tratarán de cajas o figuras geométricas básicas. De esta forma entenderemos desde el principio los volúmenes del personaje. Voy escalando el dibujo con la herramienta transformar para que me encaje bien en el lienzo. Es importante que tus dibujos estén bien encajados para que puedan respirar por los bordes, si no, la sensación sería muy agobiante para el espectador. A la mandíbula le damos igualmente forma rompiendo las curvas del cuerpo para crear una sensación angulosa y más agresiva. Voy tomando como referencia el pequeño boceto para definir bien las formas de los dientes y las estructuras que colocaré en la mandíbula y el resto del cuerpo. Los dientes los voy a hacer enormes para que se vea que es una criatura peligrosa, parecida a los peces abisales pero con dientes desproporcionados. Los ojos los dibujo a los lados grandes encajando bien su volumen. A la cola y las aletas quiero darles un efecto de amplitud y un aspecto muy vaporoso por lo que voy a dibujarlos con líneas muy sueltas pero que tengan una dirección concreta. El sentido direccional de la cola será hacia la derecha en contraposición con el cuerpo para que visualmente esté más compensado el dibujo. Las líneas de contorno vamos a dibujarlas muy sueltas y ondulantes. Tampoco las dejemos del todo al azar. Intenta que tengan sentido y que consigamos pliegues concretos a la forma de dibujar estas líneas. Hazlas con gracia y gusto. Del mismo modo voy a añadir más detalle a la cola para que las formas sean más vaporosas y concretas. En el cuerpo, como ves, le he dibujado una serie de rayas en las que en la fase de color aplicaré luz. Pues mi idea es que el pez desprenda luz. Todos estos factores veremos si funcionan una vez los apliquemos. Pues puede que decida añadir o quitar elementos conforme avanzamos el dibujo. Si lo necesitas, ve encajando el dibujo de vez en cuando para ajustarlo al lienzo y que tengas espacio suficiente para poder dibujar sin tener que llegar a los extremos. Voy a añadir más subformas al cuerpo para añadirle detalle a la composición. Coloco unas rayas de luz a ambos lados del cuerpo por la cabeza y la cola. Los dientes quiero que tengan aspecto de piedra, así que voy a definirlos y añadirles volumen para que den este efecto. Para conseguir aspecto de roca tengo que romper un poco la línea e ir añadiendo volúmenes extra. Además, cuando separo unas zonas de otras con líneas rectas consigo un efecto de varios trozos de roca juntos. Gracias. Voy a darle a la cola y a las aletas un aspecto más roto añadiendo picos y líneas rectas en contraposición con las curvas. Alrededor de todo el contorno voy dando más detalle a las formas para que sean precisas luego a la hora de entintar. Como ves, estoy generando un efecto doble tela con la cola y las aletas al dejar las líneas previas de boceto bajo las que están definidas. Le voy a dar detalle a la cola añadiendo las líneas que separan los módulos y generan los volúmenes internos de la misma. Recuerde hacerlos en relación a las direcciones que hemos marcado con el dibujo para que no queden aleatorias. Voy añadiendo detalle y volumen a los elementos. Por ejemplo, estoy dibujando arrugas en los párpados de los ojos para enriquecer el dibujo. Retocamos los detalles necesarios. Las líneas de las aletas y la cola las voy a ir definiendo mejor para que encajen bien con los volúmenes y tengan más gracia en el trazo. Así, en la fase de entintado me será mucho más sencillo seguir las líneas. La doble tela de la que hablaba antes, que se estaba generando en la cola y las aletas, vamos a dibujarla y definirla ahora. Sigue los contornos y dale gracia a los trazos. Voy a dibujarle manchitas en la piel, aunque luego no respetemos en el entintado, las tenemos como referencia a la hora de aplicar el color y dar textura a nuestra criatura. Gracias. 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 Por último, voy a encajar la criatura en el lienzo para que queden bien ajustados los bordes. Ya tenemos nuestra criatura terminada. Ahora el siguiente paso será darle el entintado. Para ello tenemos que seguir en la próxima lección. Nos vemos en el siguiente vídeo.